En honor a que Young Guns 2 fue una de las primeras secuelas de esa década, les traemos el ranking de este episodio. El ranking es Top 10, Top 10 secuelas repetibles de los noventas. Entonces adelante Joe, empiezas tú. Mira que este es de esos rankings que cuando los vi, yo dije, wow, capaz que no consigo tantas, no sé qué. Oye, y dejé, digamos, películas de nombre afuera. Incluso cuando estaba haciendo la lista, porque yo trato de buscar listados y eso, yo voy haciendo mi lista, no sé qué, papá, papá. Y cuando la terminé, que ya lo tenía, y que ya había dejado películas afuera, me acordé y que, ey, me la acordé, pero sí me acordé. Y yo dije, esta también es una secuela, y es mi número dos. O sea, la tuve que meter y tuve que sacar, digamos, otro gran nombre por fuera, porque en verdad hay muchas que uno, de repente no las tiene tan pendientes, pero sí fueron secuelas y son películas, por lo menos, que yo me repetí un montón. Entonces vamos a comenzar con la número 10. La número 10 es Wayne's World 2. El mundo se ve Wayne 2 de 1993 de Steven Surgic, con Mike Myers, Dana Carvey, Christopher Walken y Tia Carrer. Pues la secuela, digamos, de esa gran película, pues todo lo que nos gustaba mucho, ya no lo veo tanto, pero me gustaba mucho Saturday Night Live. Me gustaba mucho el sketch de Wayne's World de Saturday Night Live, y pues la primera película fue muy buena y esta segunda también me pareció muy buena y muy graciosa, ¿no? Que sale hasta Charlton Heston. Pues, digamos, es una gran, gran secuela, muy divertida también y muy repetida. Un punto que también saltaste, digamos, de Rob Lowe a Christopher Walken. Sí, también, también. Un salto cualitativo también. La número 9, pues esta, te soy honesto, la primera me gusta, pero no es que me la repita tanto como la segunda. La segunda la dio mucho más graciosa, no sé, tiene como referencias que me hacen más gracia todo ese tema. Pues también es hecha por uno de My Guys. La número 9, Hot Shot Part 2, Loca Academia de Pilotos Parte 2 de 1993, de Jimmy Abrahams, con Charlie Sheen, Lloyd Bridges y Valeria Yolino, pues una película sumamente graciosa, pues la parte que es la burla de esta película, ¿no? Como comienza con la pelea, como, ¿no? Con la película de Van Damme, pues, ¿no? Que el tipo le dan en la cabeza y es un plasticón en la cabeza, todo lo de Rambo con la gallina. Esta película es demasiado graciosa, pero es de esas películas, digamos, que necesitas tener algo de cultura popular o de recorrido cinematográfico, sobre todo, pues, digamos, con estas películas de acción. Si quieres entenderlas, pues, si no... Bueno, muy al estilo también, digamos, de Abraham y Zucker, pues que necesitas tener conocimiento de cierta cosa, porque haces mucha referencia de muchas cosas que a lo mejor la gente, si la ve ahora, no las entiende. Sí, pero más parecido como a Naked Gun, porque Naked Gun, digamos, también se burlaba de los film noir, o sea, también hacía eso. Esa escena, digamos, en la que Frank iba caminando por la ciudad y de repente fue allá a la masculina de Hollywood y dice, ¿y dónde diablos estoy? Exacto. La número ocho, pues, está todo y clarito, que si no estás tú lista, pero ya yo la he metido en varios rankings y te he dicho que me gusta mucho, que me gustan ciertas películas de este director y me las repito mucho. Esta película, digamos, sobre todo en los noventas, yo me la vi muchísimas, pero muchísimas veces. La número ocho es Desperado, La balada del pistolero de 1995 de Robert Rodríguez con Antonio Banderas, San Mahayek y Joaquín Dalmeida. Esta película, pues, a mí me encanta, yo todavía la puedo ver, ¿no? Tarantino tiene un cameo que habla de la cerveza, chango. Esa parte es muy graciosa. Todos, digamos, todas las súper exageraciones que meten en esta película, que en la primera, o sea, esta es como la primera en esteroides en cuanto a exageraciones, o sea, es muy graciosa, muy el estilo de Robert Rodríguez y combina bien, pues, la gracia con la acción y me gusta mucho esta película. Ok, yo quiero hacer una aclaración, yo aprecio, porque obviamente esa película yo no la tengo en mi ranking, pero sí quiero hacer una aclaración y obviamente tenemos una audiencia en España, ¿cierto? Entonces, a los amigos españoles, por favor, no se lo tomen, digamos, a pecho, pero el tema que yo tengo de Desperado es que Antonio Banderas, yo no lo soporto, es que es un tema yo y te pongo. O sea, claro, es como yo con Steve Martin, o sea. Es que él, o sea, cuando él actúa, él quiere decir como que, hola, y no sé si es cuando habla en inglés, no lo sé, la verdad, pero es que es insoportable, y te lo pongo a ti yo, o sea, si tú agarras, tienes, digamos, que elegir entre Antonio Banderas y Javier Bardem, ¿con quién te quedas? ¿Con quién te quedas? Yo, Bardem es mejor, Bardem es un acto muy galardonado, o sea, es como que me diga, ¿qué prefiere? No sé yo, ¿qué prefiere? ¿A Kurt Russell o a Daniel Day-Lewis? No, digo, un tipo totalmente diferente. No, no, pero Banderas ha sido nominado, si me voy a entender, entonces, o sea, pero es que simplemente no lo paso, y el tema con Robert Rodríguez también, yo creo que, o sea, lo que no me gusta de las películas de Rodríguez es que él siempre exagera con el tema de la acción, simplemente es la acción exagerada. Es que ese es su estilo. Sí, yo sé, pero es que no me gusta, y lo que hemos hablado digamos con Tarantino también, el tema vamos a determinar las películas, vamos con tiroteos y todo lo demás, sí, sí me voy a entender, y yo creo que eso es lo que, lo que hace que Kill Bill 2, un ejemplo, o sea, pues no, que sea como diferente porque tiene un final distinto, ¿sí? O sea, que la novia, digamos, tiene su venganza y un final feliz. Entonces, es diferente, no sé, pero bueno, vale, continúa, porque está interesante. Ok, vamos con la número 7. Mira tú, cuando esta película está en número 7, es porque las otras, a lo mejor para ti no, pero yo sí me las he visto muchísimas veces, y cuando esta está en número 7, las otras, increíble. La número 7 es Back to the Future Part 3, Volver al Futuro 3, de 1990, de Robert S. Michael J. Fox, Christopher Lloyd y Tom Wilson, de 7, o sea, yo cuando hice la lista, yo no puedo creer que quede 7, pero sí, 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 cuando digas las otras, te darás cuenta que sí, por lo menos, en cuanto a mi nivel de repetición, sí, están por encima de Back to the Future Part 3. Apaga y vámonos. Exacto, número 1. Y capaz que la tienes por ahí mismo, nada más que está, exacto, cuidado que ni la tienes, vamos a ver. La número 6, pues esta película, esta película inició, digamos, una fiebre, digamos, de este personaje, fue un fenómeno cultural, totalmente, me la repetí muchas veces, y todavía, todavía me la veo, cada vez que puedo. La número 6 es Batman Returns, Batman Regresa, de 1992, de Tim Burton, con Michael Keaton, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer, y Christopher Walken, pues una tremenda secuela, pues digamos, de la primera, Batman del 89, también fue, digamos, un éxito, una película diferente, un poquito diferente a la primera, un poquito más colorida, gente que dice que la ve más oscura, gente que dice que la ve más colorida, la ve un poquito más colorida, digamos, con, la primera tenía el Joker, y esta, digamos, personajes difíciles, de igualar, pero el, el pingüino de Danny DeVito, simplemente fue fenomenal, la Catwoman de Michelle Pfeiffer, también fue espectacular, ¿no? Con toda esa parte, porque se mete un pájaro en la boca, y eso de verdad, eso no es en CGI, ni es un pajarito de mentira, tiene grandes escenas, y es una, una, una excelente película. Cualquier película con Michelle Pfeiffer, vale la pena verla, y esta en particular, ay Dios mío. Sí, como tu favorita, Gris 2. La número 5, esta es de las que obviamente tú no tienes, y yo sí tengo, pero también pues ha hablado hasta la saciedad, la número 2 es, probablemente mi favorita de la saga, Bill & Ted Bogus Journey, el alucinante viaje de Billy Ted, de 1991, de Peter Hewitt, con Keanu Reeves, Alex Winter, y William Sadler, pues digamos la burla, en parte de, de, de la gran, de la gran película, el séptimo sello de Ingman Berman, ¿no? El papel de William Sadler, que es la muerte, y que se pone a jugar, en vez de ajedrez, pues se pone a jugar a Twister, y eso, entonces, es una película muy divertida, que la he visto muchas veces, como dije, probablemente mi favorita, de todas, y, y pues de esas películas, pues que son, de mis repeticiones, que no, probablemente no sean de la mayoría de las personas. No puedo creer yo, que tú te has visto más, Bill & Ted Bogus Journey, que Back to the Future Part 3, no puede ser. Bueno. Por supuesto. Está bien. La número cuatro, otra de mis, de mis, pues favoritas, y de mis, de mis sagas favoritas, bueno, sagas no, porque son dos películas, la número cuatro es Gremlins 2, The New Batch, Gremlins 2, La Nueva Generación, de 1990, de Joe Dante, y Chuck Jones, con Zach Gallagher, Phoebe Cates, y Howie Mandel, pues esta franquicia, pues siempre me ha gustado, esta, esta película, muy divertida, ¿no? Con, con, con aspectos muy interesantes, ¿no? Como todo el tema, ¿no? Yo no sé si, si tú la dejaste ver en el cine, pero esa película tiene una parte, de que, de que se, de que tú ves en la película, como que el fílmico se rompiera, y tú en el cine, te digas, ¡eh! ¿Qué pasó? Entonces, de repente, la película arranca, y Hall Hoan es el que hace que, que la película vuelva a arrancar, pues no sé, tiene unos detalles muy interesantes, eh, eh, y esta, pues, esta película siempre me gustó, de chico, y todavía, todavía cuando me la veo, me la veo, o procuro verlas las dos juntas, siempre la una y la dos. Eh, esa no entró en mi ranking, pero mira que esa película me gusta mucho, es más, me gusta más la segunda que la primera, no sé si a ti te pasa igual. Sí, es posible, es posible, es posible. Las dos tienen lo suyo, digamos, pero pienso que, es como esta, ¿no? La segunda ya, a lo mejor tiene un poquito más de presupuesto, tiene un poquito más de libertad, y me parece que, y el tema de la historia de origen, que al principio no está, o sea, ya tú sabes quiénes son los gremios, ya te conoces las reglas, que si se mojan, que si como después de medianoche, ¿sí? Y vamos a lo que vamos. Exactamente, exactamente. Eh, la número tres, está segurito, está en la tuya, la número tres, The Naked Gun 2 y medio, The Smell of Fear, y Dónde Está el Policía 2 y medio, de 1991, de David Zucker, con Leslie Nielsen, Priscila Presley, y George Kennedy, pues ya también, creo que eso lo hemos hablado, esta para mí, y creo que para ti también, creo que me has comentado, es la mejor de todas, es muy divertida, siempre me queda en la mente, ¿no? El profesor Mannheimer, siempre que lo veo en cualquier película, es el profesor Mannheimer, no ni siquiera el tío de Harry Potter, porque sale también en Harry Potter, para mí es siempre el profesor Mannheimer, buenísima, esta película, me encanta, y hay una escena muy graciosa, que yo siempre me acuerdo de esta película, que es cuando encuentran precisamente al profesor Mannheimer, que está todo desbaratado, pero es por algo que hizo Frank, y le echan el muerto, como un tipo que estaba ahí, Héctor Savage, que era el boxeador, entonces George Kennedy, que bueno, los tipos como tú, me dan rabia, me aburren, ahora te voy a dar tu merecido, y de repente cuando pones así, George Kennedy, y está en el piso tirado, le habían dado su guatera, esa película, tiene tantas partes excelentes, es una película, es una película, va a ser un episodio de la repetible, pronto, porque ya hicimos la primera parte, hicimos la primera, esa está pendiente, la número dos, esta es la que yo dije, ok, esta nota en la lista, y tuve ahí, medio, entre la uno y la dos, pero no, de dos, de dos, estamos honestos, es la dos, la número dos es, Army of Darkness, Evil Dead 3, el ejército de las tinieblas, de 1992, de Sam Raimi, con Bruce Campbell, Marcus Gilbert, y Big Jet Fonda, salieron en esta película, es un pequeño cameo, digamos, esta película, está en la cúspide, de las horror comedias, o sea, es una película, totalmente, la primera, Sam Raimi, digamos, la hizo bastante seria, la segunda, la hizo con más presupuesto, pero le metió más su toque, entonces, sí tuvo, ese tema de la horror comedia, y esta dijo, vamos a hacer una horror comedia, pero como mandan los cánones, y es, es una película genial, o sea, esta película, la puedo ver mil veces, no me aburro de verla, es muy muy graciosa, y la verdad que, es mi favorita de Sam Raimi, sin duda, y la número uno, pues creo que, bueno, no sé, creo que debe ser, bueno, tu número uno, no sé, porque, no, me has dicho que, tampoco es que es tu favorita, no, así que vamos a donde la pongo, la número uno, obviamente que es Terminator 2, Judgment Day, Terminator 2, el juicio final de 1991, de James Cameron, con Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong, y Robert Patrick, pues digamos, ya hemos hablado hasta la saciedad de esta película, una de las mejores secuelas de todos los tiempos, una película totalmente revolucionaria en su momento, con todo el tema del CGI, de todo el mundo que la vio, yo pienso que esta, y Jurassic Park, son dos películas, cuando la gente la vio, le explotó la cabeza totalmente, y pues digamos, digamos, de esta, de esta, ya yo le he dicho, que es mi favorita, te he dicho que tu favorita es la primera, pero digamos, cualquiera de las dos, esta, digamos, es una película que todavía se mantiene, es una histórica del cine total. Ok, y no la hemos hecho todavía, no me sorprendió tu número uno, hubo algunas sorpresas, pero estuvo interesante, Joe, y como ya hicimos, la primera de Terminator, la segunda, entonces, por ahí vendrá pronto, entonces, bueno, Repes, ahora lo importante, que ustedes nos digan, nos escriban en la sección de comentarios, que les pareció el ranking de Joe, y que nos compartan, sus rankings. Gracias por ver este video, necesito que me hagan un favor, quiero que se suscriban, le den like, y hagan clic en la campanita, pues es la forma más fácil, que tienen de apoyar nuestro canal, al darle like, le están diciendo a YouTube, que les gusta lo que hacemos, y eso nos abrirá más puertas, para seguir creciendo, nos vemos en la próxima.